Buenas tardes, niños. Vamos a continuar con nuestra clase de matemática, ya. Vamos a ver ahora división por resta, división por resta, ya. A ver, dime. A ver, ya nosotros hemos visto que la como era la división, ¿no? La división es una resta sucesiva en la que el sustraendo siempre es el mismo número, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo, 15 entre 5, ¿no? 15 entre 5 es igual a 3, ¿ya? 15 entre 5 es igual a 3. ¿Por qué? Porque 5 por 3 es 15, ¿no? Así es. Porque 5 por 3. La división, ya hemos visto también que la división tiene 3 términos, ¿no? dividiendo el 15, dividiendo, divisor el 5, 3, 3 el cociente y el número que da por aquí el residuo, ¿no? Dividiendo es el número que se va a repartir. El 15 es el número que vamos a repartir, ¿ya? Divisor. Divisor es el número de partes en que se va a repartir, ¿no? ¿Cuánto se va a repartir? 15 botellas entre 5 niños, ¿no? 15 botellas de leche entre 5 niños. Entonces, a cada niño le va a tocar el cociente, el cociente, que vendría a ser el resultado de la división, le va a tocar a cada niño, ¿ya? ¿Ya, chicos? Ahora, muy bien, vamos entonces a desarrollar nosotros, ¿ya? ¿En qué libro es? El mismo. Hemos volteado la hoja nomás, ¿ya? Se reparten 8 pelotas entre Luis y Carlos, ¿ya? ¿Cuántas pelotas le tocará a cada uno, no? Si me está diciendo que se repartirán 8, 8, acá están las 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, 8, 8 pelotas entre Luis y Carlos, ¿no? ¿Cuántas pelotas le tocará a cada uno? Si es 8, entonces le voy a ir quitando, ¿no? Le voy a ir quitando 2. Acá me van a quedar 6. Después sigo avanzando, le voy a quitar 2 más y me va a quedar, me va a quedar 4. 4 menos 2 es 2. 2 menos 2, acá ya no me va a quedar nada, ¿ya? 0, ¿cierto? 0. De 8 se puede restar, ¿ah? ¿Cuántas veces se puede restar? ¿Cuántas veces hemos contado? 1, 2, 3, 4 veces. 4 veces, ¿no? De 8 se puede restar, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces cuántas? 2, 3, 4. 8, 4 veces 2, ¿no? 8 entre 2, entonces 8 entre 2, ¿cuántas vendría a ser? 4, 8 entre 2, es igual a 4, 8 entre 2, y la respuesta sería... Tendrán 4 pelotas cada uno, ¿no? 9 entre 2, ¿no? Sí, lo digo bien. Ya, seguimos. Ahora me dice, la maestra Mireia, la maestra Mireia reparte 15 cuadros entre sus tres estudiantes. ¿Cuántos cuadrados recibe cada estudiante? Dice que la maestra tiene 15 cuadrados y lo va a repartir entre tres. ¿No? Entonces quiere decir que vamos a dividir, vamos a restar entre menos, perdón, vamos a restar menos tres. ¿No? Menos tres. Acá me decían dos entre Luis y Carlos, ¿no? Luis y Carlos eran dos, ¿no? Por eso restamos menos dos. Acá me dicen, entre tres estudiantes, por eso voy a restar menos tres. ¿Ya? Menos tres, menos tres, menos tres. ¿Ya? Ahora, resuelve. 15 menos tres, ¿cuánto es? A ver. 15 menos tres, a ver. Acá tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. A ver, acá voy a quitarle los tres, ¿ya? Voy a quitarle los tres. A ver, acá voy a quitarle los tres, ¿ya? Uno, dos y tres. Me quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, ¿no? Pondré el resultado aquí, doce. Doce menos tres, ¿cuánto es? A ver, al doce le voy a quitar tres y voy a contar. ¿Cuántos me quedan? A ver. Nueve, Luis. Nueve, muy bien. Me quedan nueve. Nueve, le quito tres, ¿cuánto me quedará? Seis. Seis. Seis menos tres, le quito tres. Tres. Tres menos tres, ¿cuánto me quedará? Cero. Cero, muy bien. Me queda, sí. La respuesta entonces será, de quince se puede restar, de quince se puede restar. ¿Cuántas veces se puede restar? Cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, ¿verdad? Cinco veces. Cinco veces. Cinco veces. Tres, ¿no? Tres, ¿no? Cinco veces tres, porque lo habíamos restado tres veces. Tres, menos tres, menos tres. Quince entre tres es igual a cinco. A cinco, ¿no? A cinco. La respuesta es, la respuesta es, recibe. Cinco cuadrados. Yo sigo con cuadros. Cuadrados. Tres, ¿no? Claro. Pudieres estar, ¿no? Y... Si ha sido el problema de... ¿Felicidades? Sí. Ya. Le decía. Ya. Ya. Se va a... Se va a... Se va a... Se va a... Ya va, entonces. Ahora me dice, lee los enunciados y responde las preguntas. ¿Cuál es el número del que se puede restar cuatro veces tres? A ver. ¿Cuál será el número que se puede restar cuatro veces tres? Yo también sé la... Sé multiplicación, ¿no? ¿Cuánto será cuatro por tres? O tres por cuatro. Ya hemos estudiado la tabla, ¿no? Ya hemos estudiado la tabla. A... Se ve, doce. Muy bien. Entonces, será doce, ¿no? Doce menos... Doce menos tres. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es doce menos tres, chicos? ¿Cuánto será nueve menos tres? ¿Cuánto será seis menos tres? ¿Y tres menos tres? Cero viene cero. Cero viene cero. Cero viene cero. Cero viene cero. Cero. Cero viene cero. La respuesta sería... El número es doce, ¿no? ¿Cuál es el número del que se puede restar cuatro veces siete? ¿Cuál será ese número? ¿Cuánto es cuatro por siete? Veintiocho menos siete, ¿cuánto será? Ocho menos siete. Veintiuno menos siete. Catorce. Catorce. Catorce menos siete. 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 Y siete menos siete. Cero. Y siete menos siete es cero, ¿no? Cero, no es cero. La respuesta. ¿Aquí? ¿Aquí? No. ¿Aquí? No. 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 Ya, copiamos. Avanzamos. Resuelve el siguiente problema. Si se desea repartir 12 muñecas a 4 niñas, 12 muñecas, ¿cuántas muñecas les tocarán a cada una? A ver, a ver si me dice que quiere repartir 12 muñecas entre 4. Ya, a mí me ha dicho que 4 tengo que dividir entre 4, ¿no? Es 3. 1, 2, 3, 4, ¿no? Entre 4 niñas. Ahora, 12 muñecas. Aquí van 4 ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya, entre 1, 2. Muy bien, entonces, ¿cuántas serán 3? 3 filas que corresponden a 3 muñecas, ¿no? Y lo haremos así, ¿no? 12 entre 4 igual a 3. Y la respuesta es... 3 muñecas. A cada una. Ya, ¿les tocará 3 muñecas? A cada... Le he enunciado, luego marca al niño que realizó el reparto. Correcto, correcto. A ver, vamos a analizar, ¿ya? Daniel, dice que Daniel reparte 24 canicas entre 6 niños, ¿no? ¿Cuántas canicas? ¿Cuántas canicas le tocará a cada uno? Acá está. Ya, a ver, vamos a ver cuál de las dos será la correcta, ¿no? ¿Cuál de las dos? Si la de Luis o la que hace David. Si dice que 24, 24 en menos 6 será 18, ¿no? A ver, 24 menos 6, 18, ¿no? 24 canicas entre 6, 18. El segundo reparto, 18 canicas menos 6, 12, ¿no? El tercer reparto, el segundo reparto, 12 menos 6, 6 canicas. Y el cuarto reparto, 6 menos 6, 0, ¿no? Y David dice que en el primer reparto, 18 más 6, 24. ¿Será una suma? ¿Podrá ser suma? ¿Iré aumentando yo? ¿Podré aumentar el número de las canicas? ¿Ah? ¿O será una resta que me tengo que quedar al final sin ninguna y repartir todas? Porque acá está diciendo que, miren que en el cuarto reparto le quedaron 12. ¿Ah? ¿Cuál creen ustedes? ¿Ah? A ver, piensa, cabecita, piensa. 24 canicas entre 6, ¿cuánto será 24 entre 6? ¿Eh? A ver, vamos a hacerlo. ¿Cuánto será 24 entre 6? ¿Presiona lo que dice? Entre 6. ¿Cuánto será 24 entre 6? 4. 4, ¿no? 6 por 4 es 24. Quiere decir que la respuesta correcta fue la de Luis, ¿no? Le tocará 12, le tocará 4 canicas a cada niño, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias!